¿Qué tal mi gente? Yo soy Gulliver y sean bienvenidos a Curiosidad Prehistórica. El día de hoy toca hablar de los descubrimientos del mes de septiembre 2022, para que se queden hasta el final del video, porque se dieron a conocer noticias muy interesantes. Y quiero pedir una disculpa públicamente por no subir un video la semana pasada, ya que por una cuestión personal no me permitió subirlo a tiempo, pero aquí lo tienen. Y por favor deja un buen like y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que siga creciendo esta comunidad prehistórica. Ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Antes de pasar de lleno con las noticias, les quiero recordar que todos los saludos están casi al final del video, además que este mes de octubre será el mes del terror en Curiosidad Prehistórica, para que estén muy al pendiente de los videos de este mes. Y abajo en la descripción les dejaré la lista de reproducción de los descubrimientos del mes, para que puedan ver las demás partes de esta serie. Y también les dejaré los links de los artículos donde saqué la información. Quiero comenzar este video con una noticia bastante importante. Dan a conocer nuevos fósiles de obiraptorosaurios en México, específicamente de la familia de los cenanáctidos. Es el primer registro que se tiene de este tipo de dinosaurios en la formación Cerro del Pueblo. Este es muy importante, ya que la mayoría de dinosaurios que se conocen en México provienen de aquí. Se tiene presencia principalmente de hadrosaurios saurolofinos y lambiosaurinos, ceratópsidos, casmosaurinos y centrosaurinos, anquilosauridos, nodosauridos, tiranosauridos, dromeosauridos, trodóntidos, ornitomímidos, deinoqueiridos, teselosauridos y ahora cenanáctidos. El material descrito en esta nueva publicación consta de tres tibias parciales. Y a pesar de que sea poco material, es muy importante este descubrimiento, ya que refuerza la presencia sureña de estos animales en América del Norte. Esperemos y muy pronto se pueda describir y nombrar formalmente un nuevo género de esta familia en México. Siempre es emocionante saber el descubrimiento de un nuevo dinosaurio, y como verán en este video, se dieron a conocer nuevos géneros. Pero este en especial es muy importante, ya que estamos hablando de uno de los más primitivos, Embairesaurus. Su nombre quiere decir reptil de Embaire. Su nombre es en referencia al distrito Embaire de Zimbabue. Fue descubierto entre los años 2017 y 2019, y fue descrito y nombrado en el año 2022. La única especie que se conoce de este género es Embairesaurus rati. Existió durante el periodo triásico superior, entre 237 a 227 millones de años, en lo que hoy es Zimbabue. Por lo que este nuevo género representa uno de los dinosaurios más antiguos que se conoce en el continente africano. Los paleontólogos clasificaron a este dinosaurio como un sauropodomorfo, animales que dieron origen al grupo de los aurópodos. Se le estima un tamaño de 1.8 metros de longitud y un peso de entre 9 a casi 30 kilos aproximadamente. De este dinosaurio se conoce un esqueleto muy completo, algo que es bastante raro ya de por sí, y más tratándose de un dinosaurio primitivo. Gracias a esto, se sabe que se paraba sobre sus dos patas traseras, y por la forma de sus dientes se cree que pudiera ser un herbívoro o tal vez un omnívoro. Además de esto, se encontraron fósiles de varios animales, por ejemplo, un herrerasaurido, parientes de mamíferos primitivos como sinodontes, parientes de cocodrilos acorazados y reptiles arcaicos, una fauna bastante similar como la que podemos ver en Argentina y en la India. Con este descubrimiento, nos da una pequeña introducción de los posibles animales que habitaron en Zimbabue hace unos 230 millones de años. La gente tiene ubicada a las nutrias como animales muy bonitos y muy tiernos, que es una idea bastante errónea, pero algunos de sus antepasados podían llevar esto a otro nivel, a algo mucho más grande, literalmente. Dan a conocer una nueva especie de un género de nutria ya conocido, enidrodon o mohensi. Este género de nutria fue descrito en el año de 1868. Existió entre el mioceno y el pleistoceno, entre 5 a 2.5 millones de años, en lo que hoy es África. Lo que más llama la atención de este nuevo descubrimiento era su gran tamaño, ya que estamos hablando de una nutria gigante, ya que se cree que su tamaño era bastante similar al de un león de la actualidad, estimándole un peso de hasta 200 kilos. Aunque como un dato curioso, por los isótopos de sus dientes, sugieren que no era un animal acuático, como todas las nutrias de la actualidad, y esta se puede alimentar de animales terrestres. No cabe duda que esta nutria aporta mucha información acerca de la evolución de estos animales, porque ahora sabemos que por lo menos esta especie llegó a tener un tamaño bastante grande, y no tenía un estilo de vida similar a las nutrias de la actualidad. La idea más popular acerca de la extinción de los dinosaurios es el meteoro que cayó en la península de Yucatán, en México, a finales del periodo Cretácico, hace unos 66 millones de años aproximadamente. Aunque algunos paleontólogos no están totalmente de acuerdo que este haya sido la única razón por la cual los dinosaurios se extinguieran, y de esto va este nuevo estudio. Paleontólogos analizaron más de mil muestras de cáscara de huevo de dinosaurio en un sitio rico en fósiles en la cuenca de Shangán, en el centro de China. De todos estos, solamente se encontraron tres tipos de cáscara de huevo, que representan dos grupos de dinosaurios, oviraptores y adrosaurios. Además de esto, se recuperaron huesos adicionales de un tiranosaurio y de un saurópodo. Con estos hallazgos, todo parece apuntar a una baja diversidad de especies en el centro de China por los últimos dos millones de años antes de la extinción masiva del Cretácico. Los paleontólogos involucrados en este artículo sugieren que antes de que cayera el asteroide, los dinosaurios se encontraban en declive, y que el impacto del asteroide solamente fue la gota que derramó el vaso. Te recuerdo que estoy subiendo contenido constantemente en mi Facebook, en mi Instagram y en mi TikTok. Por si todavía no me sigues, te dejaré el link de todas mis redes en la descripción. Además, tanto en YouTube como en Instagram, estaré haciendo encuestas acerca de los temas que les gustaría ver en el canal. Se da a conocer una nueva especie de plesiosaurio, Serpentisucops. Su nombre quiere decir serpiente con cara de cocodrilo. Sus fósiles fueron descubiertos en el año de 1995, pero no fue hasta este año que fue descrito y nombrado. La única especie que se conoce de este género es Serpentisucops fisterae, existió durante el periodo Cretácico Superior, hace unos 70 millones de años aproximadamente, en lo que hoy es el estado de Wyoming, Estados Unidos. Se le estima un tamaño de unos 7 metros de longitud. A diferencia de otros plesiosaurios, como los elasmosauridos, que contaban con un cuello bastante largo y una cabeza pequeña, Serpentisucops contaba con un hocico alargado. Los paleontólogos sugieren que Serpentisucops era especialista para atrapar presas más pequeñas y rápidas, como pequeños peces o calamares. Este reptil marino pertenecía a la familia de los Policotilidos. Uno de los géneros que se conocen de esta familia es Dolicoricops. Muchos recordarán a este reptil marino por el documental The National Geographic Monstruos del Mar. Es bastante común que cuando los paleontólogos describen a un nuevo animal, lo relacionen con un género o especie ya conocida. Y tiempo después, con nuevos estudios, se da en cuenta que se trataba de un animal totalmente distinto. Y este es el caso. En el año de 1922, se encontró el fósil de un sauropodomorfo y fue descrito como Plateosaurus trosingensis. Pero no fue hasta este año que fue nombrado como un nuevo género, ya que este nuevo dinosaurio cuenta con varias características de sauropodomorfos más derivados. Por ejemplo, caderas más anchas y de construcción más fuerte con vértebras sacras fusionadas, así como huesos inusualmente grandes y robustos, lo que indica una locomoción cuadrúpeda. Mientras que Plateosaurus, con el sauropodomorfo con el que fue relacionado en un principio, era bípedo. A este nuevo dinosaurio lo llamaron Tuébingosaurus. Su nombre quiere decir lagarto de Tübingen. La única especie que se conoce de este género es Tuébingosaurus majorfrizorum. Estuvo durante el periodo triásico superior entre 222 a 209 millones de años, en lo que hoy es Alemania. Actualmente se encuentra en el clado Masopoda. Estos estaban más emparentados con los saurópodos que los plateosauridos. Dan a conocer una nueva especie de abelisaurido, el Engansen. Su nombre hace referencia al dios de Welche, que según la mitología, el Engansen es el dueño de los animales. Sus fósiles fueron encontrados en el año 2002, y no fue hasta este año que fue descrito y nombrado. La única especie que se conoce de este género es el Engansen nubilis. Existió durante el periodo cretácico superior, hace unos 90 millones de años aproximadamente, en lo que hoy es Argentina. Del Engansen se conocen muy pocos elementos fósiles, como pueden ver en esta imagen. Pero a pesar de esto, se sabe que era un abelisaurido de pequeño tamaño. Se le estima unos 4 metros de longitud. Con un estudio histológico, se sabe que este dinosaurio murió a la edad de 8 años, y que ya estaba sexualmente maduro. Por los fósiles encontrados de este dinosaurio, se sabe que estaba en el clado Brachyrostra. Aquí se encuentran más géneros de abelisauridos argentinos, como Scorpiovenator, Aucasaurus y el mismísimo Carnotaurus, por mencionar alguno de ellos. Y ya para finalizar, pero no menos importante, nos vamos hasta Brasil. Paleontólogos dan a conocer un nuevo género de saurópodo titanosaurio, Ibirania. Su nombre quiere decir vagabundo de Ibirá. Este fósil fue descrito y nombrado en el año 2022. La única especie que se conoce de este género es Ibirania barba. Existió durante el periodo Cretácico Superior, hace unos 83 millones de años aproximadamente, en lo que hoy es Brasil, como ya lo había mencionado en un principio. Se conocen pocos elementos fósiles de este titanosaurio, pero se sabe que era un saltasáurido, y se le estima un tamaño de unos 5.7 metros de longitud, siendo uno de los aurópodos más pequeños que se han encontrado hasta la fecha, y siendo el primer registro confirmado de saltasáuridos en Brasil. Hasta el momento, se tiene registro de al menos 4 especímenes de este nuevo saurópodo enano, entre los cuales se han encontrado registro de patologías y parásitos. Antes de finalizar con el video, le quiero mandar un saludo muy especial a Guillermo Gutiérrez Moreno, Patisiti Escaeus Mol, Néstor Enríquez, El Gamer Naval, Fiorella Cantú Chafloque, Leandro Terrones, Machi Salvaje 123, Oliverio Ramírez, Ezequiel Gómez, Alejandro Guerra, Justin, Marlén Abarapi, Gijian Gornis Orientalis y Dakotin Games. Si quieres que te mande un saludo en el siguiente video de los descubrimientos, házmelo saber en los comentarios. Y bueno mi gente, hasta aquí el video de los descubrimientos del mes de septiembre 2022. Si te gustó el video, por favor deja un buen like. Si me faltó mencionar alguna noticia o quieres que hable de un tema en especial, por favor comenta. Comparte este video para que siga creciendo esta comunidad prehistórica. Si no te has suscrito, hazlo, es completamente gratis. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, te las dejaré en la descripción. Y sin más que decir, se despide de ustedes su amigo Gulliver. Bye bye.